A la fecha tenemos tres personas privadas de la libertad, dos personas imputadas por este homicidio agravado y una persona imputada por encubrimiento agravado. Se están recalentando una serie de pruebas, estamos esperando pruebas científicas y otras pruebas testimoniales y calculo que en las próximas horas, si no en el día de mañana, se les tomará la declaración de imputado. Por el momento no es mucha la información que puedo dar, calculo que en el transcurso de los días sí se va a poder brindar más información a la prensa y sobre todo para que la población tenga conocimiento, pero ser para comprender que atento al estado de las actuaciones y sobre todo no habiendo tomado declaración de imputado a las partes y siendo secreto el sumario hasta ese momento, no puedo dar más datos respecto a la causa. Y es una muerte violenta, tampoco le puedo dar muchos datos, como les dije, ya son cuestiones propias de la investigación y medidas de pruebas que no las puedo dar. Doctor, en cuanto a la participación de Beltramelo, ¿se pudo determinar si él estaba solo él cuando en el momento que falleció el médico? Son cosas que hacen al hecho y a la causa que no las puedo. ¿Las pericias cuándo ya tendrán un resultado, un avance? Y se están empezando a producir, estamos empezando a recibir de a poco, porque como les digo, estamos en las primeras horas y hay pericias que tardan su tiempo. Doctor, ¿dónde surge, si lo puedo decir, el primer dato del hilo de la investigación para dar con los Beltramelo? No, no, no te puedo decir tanto, lo que sí les quiero decir es que aprovecho esta oportunidad para agradecer al personal policial que estuvo a disposición mía, a la plena colaboración del personal de la División de Homicidios, quienes estuvieron 48 horas sin dormir, trabajando constantemente hasta que llegamos a descubrir el hecho, el agradecimiento a ellos, a todo el personal policial, tanto a la Jefatura como a la División de Homicidios, quienes, como les digo, ustedes acababan de ver que acaban de salir del despacho y, como les digo, hace dos horas que no duermen, y la colaboración prestada. ¡Gracias!